Puede que haya visto estos dibujos y tatuajes de punto y coma durante la navegación por alguno de sus medios de comunicación social favoritos, pero estos tatuajes y dibujos no están celebrando un signo de puntuación, en realidad tienen un simbolismo más profundo. Si no, pregúntale a Amy Brull de Green Bay. En el año 2013, Brull trágicamente perdió a su padre por suicidio. Diez años más tarde, ella decidió honrar a su padre y sintió la necesidad de crear conciencia sobre los problemas de salud mental. Fundó una organización sin fines de lucro llamada Proyecto Punto y Coma. El objetivo del proyecto es restaurar la esperanza y la confianza en las personas que tienen problemas de adicción, depresión, autolesiones y suicidio. La organización sin fines de lucro anima a estas personas a dibujar o tatuarse un punto y coma en su muñeca. El punto y coma simboliza que las dificultades a las que te enfrentas no son el final, sino un nuevo comienzo. Al animar a la gente a compartir sus marcas e historia, el proyecto Punto y Coma busca esperanza y abrir un diálogo acerca de la salud mental. Las personas que sufren de estos problemas no tienen que sentirse solas porque hay miles de personas ahí afuera con situaciones similares a tus propios puntos y comas. Esperemos que esta campaña de puntos y comas arroje luz sobre un tema que ha venido afectando a tantas personas de países de todo el mundo y salvar vidas en proceso.